Dobladora Person con sistema de un sonado 516x4 pulgadas para calibre 10, 316 y 1 cuarto. Aquí vamos a meter dos. Ok, ahí se va a quedar pegado a maúl porque no tiene los botadores que te comenté, pero ahorita se los vamos a poner y ya la va a escupir. Bótala por favor para que veamos como queda ya la ranura. Ok, perfecto. Esta chihuahua.